¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, por lo que he mencionado antes de la conexión Porque ¿para qué? Si no va a ir bien, ¿no? Entonces, como ya... De hecho, los que estéis jugando ahora de Demons Veis que cuando arrancáis el juego sale un aviso De Sony De que van a cerrar los servidores El 28 de febrero de 2018 Bueno, eso ya es conocido, hay gente que He visto en los comentarios, no me lo acabo de creer Digo, pues, es cierto, te lo pone en el juego Cuando arrancas y no te lo crees, entiéndelo y lo verás Bueno, pues vamos a darle Un poco de cera Antes de que se acabe Todo el tema del online Aunque lo que quiero hacer ahora no... No va a ser Online A ver, me explico Vale, este personaje ya lo conocéis Este Swag Vale Está en New Game Más, más Lo que vendría a ser la tercera vuelta ¿Veis? Este es el anillo que te da la mamá de la estrella Eso no se puede duplicar Las almas de los jefes, sí, pero eso no Y me faltaría por conseguir el tercero Que en... Este mundo es que lo odio, de verdad Es un mundo que yo, francamente, lo eliminaría Y dejaría... O sea Yo hubiese preferido que hubiesen dejado este Vale Con todo lo que hubiese podido tener, ¿vale? Porque peor que esta mierda Yo creo que no se puede hacer En fin Insisto, yo no soy un tío que diga No, me parece todo bonito No, a ver El resto de mundos me parecen bien Incluso la torre del Atria con sus zonas odiosas Sus caídas y su oscuridad Bien Vale Pero el valle de la corrupción me parece una cosa Vomitiva Vale Eh... Ya sabéis que yo saco los defectos y la virtud de la Yo no soy de los que dicen No, sí, bueno, esto... ¿Está todo bien? No A ver si hay algo que no me gusta lo digo chimpul Bien, entonces Eh... También comentar que el cooperativo Si no pasa nada También lo emitirá en directo A pesar de que luego lo edite y lo suba a Youtube ¿Vale? El tema Si veis los stats de ataque Los Attack Rating ¿Vale? Veis que un personaje puede pegar muchísimo Y esto es New Way más más Y si habéis visto... Es decir, la tercera vuelta Si habéis visto los combates contra algunos jefes Como el Flamelurker O el ídolo de los necios O el viejo héroe Se puede hacer una bestialidad de daño Con... La hoja de Mordion Que se consigue matando al Rey de la Tormenta Una espada recta Más siete Si no recuerdo mal Por ejemplo, la espada corta La Claymore O algo de eso ¿Vale? La espada larga creo que también En combinación con el anillo de la rata lista ¿Vale? Habéis visto que los destrozos son importantes Entonces Pero, claro Eh... Para llegar a esto Aquí han habido un montón de horas de farmeo Hasta Que he descubierto el glitch De duplicación de objetos Que eso estaba desde el inicio Pero yo no lo sabía ¿Vale? Entonces Eh... Los preparativos y el cooperativo Ya lo he visto en un vídeo El cooperativo También Si no pasa nada Al mismo tiempo que lo estemos jugando Lo emitiré Pero luego lo editaré Y lo subiré cortadito ¿Vale? Porque los cooperativos Cuando los hacemos normalmente Duran Un huevo Es decir Recuerdo Uno de Bloodborne Bloodborne Es que Puta manía, tío No me la voy a quitar en la vida Que empezamos a las cuatro de la tarde Y creo que terminamos a las doce de la noche Es decir Creo que hubo un gresque con algún jefe Puede ser que fuese con Lorenz O el huérfano de Koss O alguno de estos Que Nos picamos Nos picamos muchísimo O sea No recuerdo que en el de Dark Souls 2 En el de Dark Souls O en el de Dark Souls 3 Hubiese un pic semejante Como con lo que hubo ahí En fin Lo que quiero decir es que No sé cuánto duran los directos Sé que empiezan Más o menos a las cuatro de la tarde Pero no sé cuándo Cuando terminan ¿Vale? Suelen terminar a las diez O algo así En fin Entonces Lo que voy a hacer yo por mi cuenta Ya tengo otro personaje creado Que va a ser para el cooperativo Ese no lo quiero tocar Vais a ver desde cero Cómo evoluciona un personaje de nivel uno Que gracias al glitch De duplicación de ítems De piedras y tal Las almas y lo otro Me importa un pepino Porque se consigue con relativamente Con relativa facilidad Pero el tema del farmeo Aquí me parece odioso Es decir Vamos a ver ¿Cómo pretendes que proveye Todo el arsenal Si me cuesta farmear Una puta piedra cuatro horas? Es Yo lo veo incomprensible ¿Vale? Yo estoy seguro Que si aquí hubiese puesto Un sistema como las cajas de loot De paper Una pure state Una pure stone blade O algo así La gente habría pagado Por ahorrarse tiempo Seguro Seguro ¿Vale? Que A ver Que el que es obstinado Al final lo acaba por conseguir Por su propia cuenta No hace falta que Amargues la vida aquí Echándole horas aquí Como un gilipollas Para conseguir cuatro piedras Al final lo va a hacer igual Pero Bueno Ahí está la cosa La prueba está en que En Dark Souls Luego Los objetos Las piedras se consideraban Se conseguían con relativa facilidad Incluidas las losas ¿Vale? Y en Dark Souls 2 Mucho más En fin A lo que voy Voy a hacer un directo De No sé cuánto durará Puede que tres Cuatro días De nivel uno Desde cero Hasta el último jefe Esto va a ser Hoy A las nueve de la noche Mañana viernes también A pesar de que en España Es festivo Lo podría empezar a las cuatro De la tarde Pero creo que en Latinoamérica Bueno No lo sé si acuerda tampoco No tengo ni puñetera idea De si es fiesta o no Pero por si acaso También lo haré a las nueve Y el sábado por la tarde Eh Sí que lo haré a las cuatro Ese es que sí que será largo ¿Vale? Los dos primeros episodios Van a ser de preparativos De Pues bueno Lo típico Matar a la falange Porque si lo matas a la falange No vas a ningún sitio Luego conseguir Cuatro piedrecitas Después de matar a la falange Subir un par de armas Y a partir de ahí ya Eh A la torre de Latria Por el anillo de la ratalista Después de eso Solo para conseguirlo Ojo Y después de eso Aquí al Al archipiedra De los hombres obrios Es decir Al altar de las tormentas Para conseguir la hoja de Morion Y a partir de ahí Bueno mentira La hoja de Morion Espera Me he saltado un paso Claro Yo puedo conseguir El alma del rey de la tormenta Pero si no mato al flamelurker El herrero que hay en el túnel Del colmillo de piedra O sea aquí al principio Me va a decir que Naranja es de la china ¿Vale? O sea que tiene un proceso Un poco más hablado Lo que pasa es que Me he colado yo ahora Porque como ya la tengo En el inventario El herrero Aunque no lo hayas matado Te lo hace igual ¿Vale? Pero es así De todas maneras El anillo de la ratanista Si que lo puedo conseguir Y Ya veréis ¿Vale? Eso sobre el directo Lo iréis viendo Y Bueno Como he comentado otras veces Seguramente en el directo Haré bastantes cagadas Porque yo cuando Estoy jugando así Solo Con central Hago las cosas Relativamente bien O sea no perfectas Pero Las suelo planificar Y da igual Pero los directos Entre que tengo que leer Los comentarios Y Que Uff Pierdo un poco el hilo De lo que estoy haciendo Seguramente Uy Sobre todo en la torre El atrio Las caídas son Demenciales Porque es que no las ves Está tan oscuro Que no se ve Y por cierto Para los que me habéis dicho Que el juego Se ve muy oscuro El brillo Lo tengo al máximo No lo puedo poner más El juego es así No puedo hacer Nada ¿Vale? From decidió Que había zonas Que no se tenía que ver Una mierda Y así Así es Sin antorcha Ni nada Con dos cojones Bueno Aquí por ejemplo La Makoto Os voy poniendo un poco En antecedentes Por lo que A lo mejor En el directo Lo haré ¿Vale? La Makoto Quita muy poca vida O sea Quita vida Muy lentamente Es útil Es a cierto punto Luego por ejemplo Hay armas que A ver Esto creo que es Lo que más pega Si lo equipa dos manos Vamos a ver 719 Vamos a ver Si no habrá que amarte Si hace un poco Menos de daño ¿Vale? Lo que pasa es que Depende de si el jefe Es sensible al corte O A la estocada Que esto Por ejemplo Se podría combinar ¿Qué se yo? El anillo del maestro A ver A ver Si no lo tengo aquí ¿No? Entonces donde la En la caja Que vendría a ser Como el anillo El león En Dark Souls Mujer Objeto Efectivamente Más impacto directo Esto no está Muy bien explicado Impacto directo ¿Qué es el impacto directo? Si inicia ese ataque Que destocada Se entiende mejor ¿Vale? Entonces esta combinación O por ejemplo Con la ropera Que la ropera Es un arma Que me gusta bastante La verdad Es ligera Lo que pasa Es que la putada Es que aquí Los imbuidos Son un poco extraños Quiero decir No está aquí Ah Joder Vale A ver La ropera Esto por ejemplo Lo puedo imbuir en luna Sin embargo La ropera No me lo permite Solo puede ser Increciente Aún así Fijaos el daño Que hacen El arco de lava Por supuesto Esto Bueno Es con el alma De la araña corazada También hay que matar A Flamelurker Bla 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 Pero claro La araña corazada Es un jefe Bastante odioso La verdad Para hacer la melee Me refiero Con el arco Se hace Muy fácil ¿Vale? De todas maneras La estrategia Sería ir al altar De las tormentas A por El bracamarte Creciente Bueno Si Tengo que hacer El altar Antes Ya lo iréis Viendo ¿Ves? Yo a veces me lío Y yo cuando estoy jugando Solo Insisto Yo solo planifico Y voy diciendo Primero tengo que ir aquí Luego tengo que ir allí Porque aquí hay Esto, esto y esto Y esto Sé lo que hay en cada cosa Pero en un directo Pues puede ser que no No lo haga igual ¿Vale? Es más improvisado Anyway Esta noche A las 9 Directo de Demons Luego más ¿Vale? 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 Gracias.